Plinio Abreu Arbelo Bien, Plinio Alexander Abreu Mustafá, primo del doctor Fidel Picharo, falleció mientras dormía esta madrugada. Mañana, martes, a partir de las 9, luego en el cementerio Puerta del Cielo, a las 3 de la tarde. Él fue un abogado, empresario, hijo de Plinio Abreu Arbelo y de Niza Mustafá. Casado con la distinguida abogada Soyla Rojas de Abreu, con quien procreó distinguidos profesionales como Plinio, Caterin, Niza Abreu, paz a sus restos, gracias al doctor Picharo. Bien, señores, hablar de democracia es sencillo y bonito, ahora ejercerla es un poquito más difícil. Recientemente, tuve el placer de conocer o de conversar con el señor Martín Pérez Martínez. Martín Pérez Martínez es un técnico en electrónica. Fue creador de efectos luminosos, juego de luces, egresado de Loyola y nos habló de que él tuvo una experiencia con el profesor Juan Bosch. Yo no entendí bien la relación en cómo él cayó en esa coyuntura y yo le he pedido a Martín que viniese, se tomara un tiempo y nos explicara cuál es su experiencia, cuál fue su experiencia con el profesor Bosch y una llamada telefónica. Usted tiene el tiempo para explicar esa experiencia. Adelante, Martín Pérez Martínez. Gracias. Eso sucedió más o menos en el año 70 y 2. Sin más, no recuerdo. Ya él había salido del PLD, del PRD. Estaba en proceso al parecer. Bien, siga doctor. Yo estaba a cargo de una farmacia en ese tiempo. ¿Estaba a cargo? De una farmacia en ese tiempo, que era de un tiastro y su esposa. Entonces, estando ahí, un día de repente llega una dama con una anciana al lado y querían medicina. Cuando le consigo la medicina, me dijo que si yo podía hacerle el favor de prestarle el teléfono para ella hacer una llamada. Le dije que sí, que no había problema. Se lo puse en la mano, hizo su llamada. Luego, me dijo, mira, mi hijo, es probable que yo venga varias veces. ¿Es probable? Que yo venga varias veces donde ti para que me facilite la comunicación. Porque el vecindario se me ha negado. Todo el mundo me ha cerrado las puertas donde vivo. Y tengo actualmente la casa rodeada del servicio secreto. Y parece que ese temor provocó que todo el vecindario no quiera ni siquiera un teléfono prestarme. Luego, yo le dije, no se preocupe, que usted podrá venir las veces que usted quiera y aquí usted va a llamar a quien usted necesite. Y me dijo, mirando a su alrededor, me dijo, yo soy la esposa de Juan Bosch. Y yo me impresioné porque de niño, de niño, recuerdo cuando él fue presidente, que bajó todos los productos de primera necesidad. Y yo era quien le hacía los mandados a mi madre, yendo a los colmados a comprar. Y el dinero rendía más. Y nunca se me borró de la mente esa experiencia, mi vida en la infancia. Y se lo dije a ella. Entonces, me dijo, ay, qué emocionante es encontrarse con alguien que sea agradable a mi esposo. Bien, interesante. Entonces, yo le dije, ahora con más veras yo le ayudo en lo que usted necesite. Bueno, luego, ella volvió, volvió sola. La señora con quien ella fue el primer día, no sé si era madre de ella o madre de Juan Bosch, pero era de alguien cercano, porque estaba con ella y vivía en la casa con ella. Luego, cuando volvió al otro día, yo le dije, venga, el teléfono está ahí, úselo el tiempo que usted quiera. Y ella estaba muy congraciada conmigo, porque sabía mi respeto que yo sentía hacia su esposo. Entonces, me dijo, yo no quisiera que te disgustes nunca y que siempre seamos amigos, porque tú simpatizas con mi esposo. Bien, sí. Doña Carmen, en algún momento, aunque eran asuntos privados, el uso del teléfono, realmente en algún momento usted pudo darse cuenta de si eran quizás periódicamente, o sea, podrían de cierta manera ser llamadas relacionadas con cuestiones políticas, llamadas que Bosch no podía hacer, pero que las hacía ella. Donde él estaba, tenía su número secreto, tenía su código secreto, nadie podía llamar ahí, aunque quisieran hablar con él. Con el simple hecho de decir, comuníqueme con Juan Bosch, no la pasaban. No, está equivocado. Solamente el que daba el código secreto, ese se comunicaba. ¿Y cuál era el código? Águila Blanca. ¿Y por qué usted lo sabía? Porque me lo confió ella. Y como yo era el que en ocasiones le hacía hasta la llamada, le marcaba el número y todo, y le pasaba el teléfono. Era un intermedio, o sea, se llamaba a una persona que era un intermediario entre ella y Bosch, y con ese código era que se pasaba la comunicación. Exactamente. Cuando se daba el código, entonces, un momento, por favor. Y ahí venía él. Entonces, ahí ellos hablaban, porque nadie debía saber eso, automáticamente. Después de, ¿con qué frecuencia ocurrió ese servicio que usted le prestaba a doña Carmen? Eso era a diario. ¿Diario? Sí, diario. Yo tuve incluso... 1970, estamos hablando. ¿Dónde estaba esa farmacia? 72, diría yo. ¿Dónde estaba esa farmacia? En el ensanche El Vergel. ¿En el ensanche? El Vergel. ¿Y dónde vivían ellos? ¿En el Vergel? Exacto, cerquita de ahí, porque ella iba y venía. ¿Y por qué él tenía riesgo de vida? Es decir, porque usted lo salva. Ahí voy a llegarle. Sucede que ella me dice, mira, el servicio secreto sigue ahí en mi casa, custodiando todos los movimientos. Y en ocasiones, cuando antes de yo entrar, me llaman y me preguntan que qué yo llevo ahí. Entonces, yo adopté un método para que ella no fuese molestada. ¿Cómo lo hizo? Yo le conseguía cajas vacías de medicina y ella se la llevaba y cualquier cosa, la alcanzaban a ver, eso es medicina que está comprando, para que no la molestaran. Y pasaba como que estaba comprando medicina cada vez que ella iba allá. Entonces, ese fue uno de los métodos que yo empleé para ayudarla. Luego, no sé por qué vía, ella se enteró del peligro que corría don Juan y que habían ubicado ya la casa donde él estaba. Ahí es que vino lo interesante. Entonces, ella llega en ese momento desesperada, nerviosa, y me dijo, toma, llámate a Juan, dile que salga de inmediato de la casa, que va para allá, el servicio secreto a metrallar la casa, sin compasión. Digo, no perdamos tiempo. Me pasó una libreta que ella tenía con todos los teléfonos personales y todo ahí, incluso estaba el de Ana Bosch. Y yo le pregunté, ¿usted cree que yo puedo llamar a Ana Bosch? Y hablar con ella, porque como eran hermanos, me dijo, no te preocupes, tú eres de la familia. Me dijo así. O sea, que había confianza, confiaba en mí. Y en ocasiones yo la llamaba así para conversar. Inocentemente e ingenuamente a Ana Bosch le dije yo, mire, ella me dijo primero, mira, estamos muy agradecidos con lo que tú estás haciendo por la familia. Algún día, Dios te va a recompensar eso, me dijo. Entonces, en ese caso, yo de repente le digo, ¿usted sabe qué yo le agradecería? Que me dieran un libro de la biografía de Juan Bosch, firmado por él. Oye, la ingenuidad. Y dice ella, es que las biografías se hacen cuando el personaje está muerto. Y tú no quieres que eso suceda. Digo, no, no, olvídese de la biografía. Le dije automáticamente, olvídese de eso. Bueno, ella se, le oí que se reía. Entonces, ¿usted pudo llamar a Juan Bosch para decirle que le iban a meter ya? Cuando ella, cuando llegó doña Carmen, nerviosa, que no podía ni agarrar casi nada, llegó allá, me entregó la libreta y me dijo, llámatelo. Y cuando tú vayas, acuérdate mencionar el águila blanca. Porque por él, por decir el nombre de él, no te van a comunicar. Llegó oportunamente entonces ese aviso y se... Esa es la palabra. Dos cosas. Yo hablé con Juan Bosch ahí, en ese momento. Me lo pasaron. Personalmente, ¿usted no lo conoció? No. A ella sí. A ella sí. Bien, dos cosas para terminar. Número uno, porque usted esperó 50 años para hacer cuento. Y número dos, ¿se estilaba a metrallar casas? Eso me dijo... En esa época, ¿hay alguna casa que uno recuerde que la metrallaban en el 73? No tengo idea, pero... Ella te dijo eso. Ella me dijo eso, que el plan era ese, metrallar para que no saliera nadie vivo de ahí. Y él salió... Exacto. Pero ella es lo grande. Después que yo hablo con él, que me lo pasaron, me dice, le digo yo, Don Juan, que salga de inmediato de la casa, que el servicio secreto va para allá a metrallarla. El plan es que usted muera. Salga de inmediato. Y luego usted busca la forma de llamar aquí, que yo le paso el mensaje a su esposa. ¿Por qué se esperó 50 años? Sucede que mi previsión en la vida fue siempre el cuidarme de no estar en el medio, sin necesidad. Bien. Lo primero. ¿Usted después de ese incidente continuó relaciones con esa pareja? Buena pregunta esa. Luego de la llamada vital, al otro día, ella fue donde mí, otra vez. ¿Ah, ella volvió? Sí, volvió. Para darme las gracias por lo que hice. Y a buscar su libreta. La había dejado allá para el estado de Nervia. ¿La farmacia era suya? No. Un tiastro. ¿Usted era empleado de ella, de la farmacia? Yo entré en vacaciones para trabajar esas vacaciones y conseguir lo de comprar los libros del curso. Porque usted era un muchacho de 15 o 16 años. Algo así, pongámosle. ¿Qué sucede? Que cuando se enteraron de lo que yo hice, ella volvió para darme las gracias. Me dice, todo salió a la perfección. Lo hiciste bien, me dijo ella. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se enteraron, el tiastro, que él era capitán de la policía en ese tiempo, estaba en intendencia, laboraba él. Que tenían que ver con las armas y esas cosas. Sucede que, yo le dije, no se preocupe, y me dijo una frase que nunca se me ha borrado antes de ella irse. Me dijo, mira, nunca tendremos con qué pagarte lo que tú has hecho por esta familia. Me dijo, grábatelo en la memoria. Nunca he borrado eso. Y si yo me hubiese puesto a sonar en esa época, hace años que yo hubiese sido un difunto. como se lo dije a Juan Bosch después, con el tiempo, la última vez que él fue candidato presidencial, yo hice un intento de entrar a la casa porque me habían impedido entrar a la casa. El encargado de seguridad dice que de la familia me tocó incluso esa vez de irle a dar un boche en su despacho después que ganó el PLD porque siempre se opuso a que yo me allegara por ahí. E incluso en una ocasión me dijo que hiciera el favor de no molestar porque ya esas personas estaban muy viejas y no se podían molestar. Así mismo me dijo ese personaje que me voy a reservar el nombre pero si lo quieren yo lo digo, no hay problema porque cuando estaba hablando con Juan Bosch en su casa esa vez que logré entrar porque le dije a los que estaban adelante en la puerta le dije miren tengo una información secreta muy importante para Juan Bosch no pueden perder el tiempo ustedes impidiéndome la entrada. Me dieron el chance de que entre. Él tenía reunión con la prensa a las 3 de la tarde yo estaba antes de las 3 pasé me dijeron ubíquete allá en el jardín porque había muchos periodistas y cosas ahí él viene ahora al rato cuando él llega a hablar conmigo me hizo esa pregunta que me hizo usted cuando yo le dije yo soy aquel que le hizo la llamada vital para que usted saliera de la casa en que estaba que yo le facilitaba la comunicación con doña Carmen pero muchacho donde tú estabas metido tanto tiempo sin nosotros saber de ti me dijo él ahí conocí a Juan Bosch y quién era que no lo dejaba entrar usted dice que yo digo la gente el jefe de seguridad de la casa ¿quiere el nombre? Diosme de Núñez director de la biblioteca nacional toda la vida mientras estuvo el Péle ese me bloqueó todo incluso cuando yo estaba hablando con Juan Bosch mira esto yo estoy sentado en un sillón de esos de aluminio de jardines ¿verdad? Juan Bosch viene se sienta al lado de mí cuando yo me lo identifique su mano derecha estaba casi 15 minutos sobre mi rodilla izquierda ¿qué me dio a entender? señal de aprecio ahí me di cuenta que era agradecido entonces me dijo cuando llegó Diomedes en ese momento y le dice Diomedes ah él le dice mire Don Juan yo vine para recordarle que está pasado de hora con la reunión con la prensa y le dijo Juan Bosch a Diomedes mira lo que yo estoy hablando con ese señor es mil veces más importante que lo que voy a hablar allá le dijo así ahí delante de mí y me dijo ¿tú tienes una tarjeta tuya? digo sí dásela a él y guárdamela cuando se la voy a pasar la dejó caer y le dije mira esa es una imprudencia una falta de delicadeza se lo dije porque no debiste dejarla caer ya eso me da un indicio malo y así fue me volvió a saber cuando yo fui que después yo quise ir para felicitar a Don Juan cuando ganó el PLD no lo dejó entrar no me dejaron entrar voy a la biblioteca nacional me dijeron tiene que ir allá para que hable con él y nos trae una orden un permiso cuando voy allá donde me dejaron como casi una hora esperando y yo veía que entraba gente de toda la calaña entraban ahí sin pedir permiso ni hablar con la secretaria y yo me quedé extraño con eso hasta que en una me paré y hablé con la secretaria y le dije si todo el mundo entra ahí y no vienen donde estoy a pedir permiso porque tengo yo que estar aquí que ya llevo más o menos una hora esperando y no hay paso para mí denme un segundito espérense cuando fue donde él salió y hablamos entonces ahí automáticamente le dije le pronostiqué le profeticé la caída del PLD la barrida que le iban a dar en las próximas elecciones Don Martín si usted quiere añadir algo a la narración hágalo y gracias por estar aquí adelante si si yo que quería en cierto modo o sea darle esas informaciones tengo otras futuras para cualquier otra ocasión que se pueden quedar con la boca abierta también gracias gracias Don Martín si nos vemos en el próximo